Se rumorea que Kate Middleton podría estar embarazada debido al misterio de su ausencia. La poca o nula información que la institución real ha dado sobre Kate Middleton después de la cirugía abdominal que tuvo el pasado 17 de enero. Ha ocasionado que los medios británicos especulen sobre la posible razón de este incómodo silencio que ha mantenido tanto el palacio de Kensington como el palacio de Buckingham, en donde solo siguen diciendo que la princesa se encuentra bien. El misterio que rodea la ausencia de la princesa de Gales ha hecho que se creen numerosas teorías, como que ésta había fallecido en el quirófano. Y ahora, muchos usuarios de las redes sociales, en su mayoría fanáticos de la realeza han comenzado a rumorear que la causa de todo este misterioso drama real se deba que Kate Middleton podría estar embarazada. Así es, los internautas no pierden el tiempo en cuanto a habladuría se refiere, y esto es algo que ningún medio o institución real puede juzgar, ya que ha sido su decisión, el guardarse las explicaciones sobre el verdadero estado de salud de la royal más popular del mundo entero. ¿Qué opinas de este inesperado rumor? ¿Crees que los príncipes, George, Louis y la princesa Charlotte podrían estar esperando a un nuevo hermano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!